Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de las cuatro razones por las cuales América Latina podría sufrir mucho menos que Europa o Estados Unidos este virus, bueno, el coronavirus. Bueno, voy a explicar esas cuatro razones, aunque obviamente no soy un experto, solo que leo mucho, pero igual todo el mundo sabe que es muy mala, lastimosamente, la salud en América Latina. No obstante, no solo debemos ser negativos, hay cosas positivas y a mí me gusta lo positivo. Así que te voy a hablar cuatro puntos que tiene la ventaja América Latina, que no ha tenido Europa o Estados Unidos. Primera cifra. Bueno, lastimosamente el coronavirus es muy fuerte y sobre todo contra quién. La gente de edad. Obviamente puede pasar a todos, sobre todo si uno tiene ya, si uno es diabetes, si es diabético, etc. Obviamente que más uno va a tener enfermedades complicadas, lastimosamente ya el humano tenemos enfermedades. Entonces sí, obviamente más hay enfermedades, más va a ser peor. No obstante, obviamente también se ataca mucho, la enfermedad se ataca mucho a los viejos, bueno, los ancianos, para no desprestigiarlos. Entonces aquí lo que es chévere de América Latina es que la población es súper joven. En Europa y Estados Unidos, pues, muchos viejos. En América Latina, pues, es uno de los continentes más jóvenes con África. Entonces esa estadística, por ejemplo, puede ser muy importante. Por ejemplo, en Francia hay 23, bueno, casi 24% de las personas que tienen más de 60 años. Tomemos el comparativo con Colombia. En Colombia apenas 9% de la población tiene más de 65. Así que ya es casi el doble, casi el triple incluso, de ancianos que tiene más Francia que Colombia. Bueno, obviamente no solo otra vez los ancianos mueren, pero seamos positivos. Si hay menos personas ancianas, más va a haber muertos, lógicamente, ¿no? Punto número 2. El tabaco. Aunque recientemente contaron que la nicotina ayudó contra el coronavirus. No obstante, igual se ha comprobado que obviamente más vas a tener jodido los pulmones, más el coronavirus te puede matar. Entonces aquí tiene suerte América Latina. Bueno, aunque América Latina es tan grande que vamos a hablar más o menos caso por caso. Pero tiene más suerte América Latina porque obviamente quienes en Europa fuman mucho más. Demasiado. Entonces, por ejemplo, hagamos comparaciones. Entonces el buen alumno de esas comparaciones, voy a hablar de los tres países más poblados de América Latina. Empecemos por, no el más poblado, pero por el donde vivo. Colombia tiene apenas 7% de la población que fuma. Está muy mal 7%, pero bueno, es bajo. Vamos a comparar con México que ya se dobla. 15% o 16%. Muy mal México, dejen de fumar. Y los argentinos son los peores porque me imagino que hay más inmigración de Europa ahí. Bueno, no juzgo, pero tienen 22% de fumadores. Entonces es bastante grande y lastimosamente por ello mueren 44.000 argentinos cada año por el tabaco. O sea que si estás asustado del coronavirus, argentino o ciudadano del mundo deja de fumar. 44.000 argentinos cada año mueren del tabaco. Si lo ponen cada día en la tele, creo que muchos no fumarían. Pero ahora lo que está demorando es el tabaco, sino el coronavirus. Bueno, comparemos. Entonces sí. 7% Colombia, 16% México y 22% Argentina. No obstante, están muy debajo de Francia porque en Francia actualmente son 28% de la población que fuma. Y eran 60% en los años 70. 60% ya es muy exagerado. Bueno, 28% en Colombia, en Francia, perdón. Se acerca a la estadística de Argentina, pero igual está más grande en Francia. Entonces en Italia debe ser mazones lo mismo. En Alemania, bueno, en Europa es mazones este mismo porcentaje, me imagino. Así que fumar está muy mal, pero en Europa fuman más y tal vez por eso les ha tocado muy duro este virus. Y felizmente no, hay que fumar latinos y nadie debería fumar. Tercer punto, ahora sí, el calor. Ahora sí hay estudios gringos estadounidenses que avisan que tanto en superficie como en el aire el calor molesta el coronavirus. Obviamente muchos me han dicho, ay, pero el calor, en África también hubo corona, en la India. Sí, obviamente no digo que el coronavirus desaparece, ya hace calor, desaparece. No. Sin embargo, más hace calor, más va a desaparecer. Y si miramos en el mapa del mundo todos los muertos que hubo en los países, ¿dónde hubo más? En los países donde hace frío. Si tú miras la India, no hubo muchos muertos para una población tan grande. Si miras, no sé, otro país, Tailandia, está al lado de Tailandia, Malasia, Vietnam, Camboya, al lado de China y pocos muertos. Entonces no digo que no va a existir muertos en tierra caliente. Obviamente sí, pero mucho menos. Lo que pasa, por ejemplo, en Brasil. Brasil es el que más tiene en América Latina. Hace calor. Me dice, ah, pues mira, hay muchos, pero ¿muchos? Hay como, hasta habló, a finales de abril hay como 2.000, 3.000 muertos. Es mucho, obviamente, pero para una población de 200, algo millones. O sea que la población de Brasil contiene la de Francia, la de Alemania, la de Inglaterra, la de España juntos. O sea, como cuatro países grandes, pero al final tienen mucho menos que cualquier país europeo. Entonces, me parece que sí, el calor molesta mucho el virus, felizmente. Luego lo que pasó, por ejemplo, en Guayaquil, que hubo 250 muertos y wow, qué grave. Obviamente es triste lo que pasó, pero 250 muertos es lo que pasó en el atentado de París. Es lo que pasa si un tren explota, un avión explota. Entonces me parece que fue más la desorganización que la realidad de tantos muertos. Obviamente es triste, no digo, wow, no es nada. Pero 250 muertos y si una ciudad tan grande como Guayaquil no supo organizar los muertos, fue más desorganización que wow, qué cantidad de muertos. O sea, es triste lo que digo, pero es la realidad, no hubo tantos. Cuarto punto, el más discutible, la obesidad. Aquí es más discutible. Bueno, primero, porque no quiero discriminar a los obesos. Todos tenemos que aceptarnos como somos. Por ejemplo, hay calvos como yo, hay obesos, hay flacos. Todos tenemos que aceptarnos como somos. Pero lastimosamente, el virus ataca mucho a los obesos. Lo que quiero decir es que en Europa, obviamente, y sobre todo en Estados Unidos, hay mucho más obesidad que en América Latina. Bueno, aquí es discutible porque hay países como México que lo sufren bastante. En Colombia también ha subido mucho, etcétera, etcétera. Sin embargo, igual es obvio que habrá más obesos en Europa o en Estados Unidos que en América Latina. Debe ser poco el porcentaje, pero existe este porcentaje. Así que, bueno, es triste, pero sí, los obesos van a sufrir más que la gente un poco gorda como yo, pero ni tanto. Pero bueno, al final hay que aceptarse como somos, pero es un punto de descubrir. Pero igual, sí, tenemos menos obesos en América Latina que en Estados Unidos y en Europa. Y el virus se ataca mucho a ellos y es muy triste. Ya, eran cuatro puntos para ser positivos. Porque muchos no, que los hospitales aquí son malos, la salud, sí, es verdad. Pero hay que encontrar cosas positivas, no seamos negativos. No pensemos, ah, en Francia murieron 20 y algo mil. Entonces en Colombia, en Argentina, etcétera, lo mismo. Bueno, aunque sí, me olvides ir para el calor. Obviamente en Argentina puede sufrir mucho cuando llegue el invierno y es triste. Pero bueno, tal vez encuentran algo hasta ahí porque falta todavía para que sea el invierno un poquito. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, solo quería ser positivo. Quédate en la casa, son las reglas. Aunque ya pronto se acaba la cuarentena. Y ya, que pase rápido esta epidemia. Pero no olvidemos que en general, felizmente, el porcentaje de morir está tan bajito. Que no hay que escuchar tanto la tele que te quiera asustar. Felizmente, si te contaminas o incluso tu abuelo, no quiere decir que vas a morir. No, en general los porcentajes de morir son muy bajos. Así que me gusta el positivismo. Qué pena, qué molesta a la gente, qué es un poco más negativa. Pero ya, hasta luego. No olvides suscribirte al canal y que viva América Latina. Bueno, que viva el mundo y nuestra raza y que el microbio muera. audio Model 水 Model Model Gracias por ver el video.